Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y estacear en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío, bésame, regálame un encuentro Piel a piel, eres tú que me domina, me fascina Por quien todo lo daría Amor mío, bésame, en todo lo que quiero Bésame, ven permíteme recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Y que en las noches sueñe siempre con mis besos Y en la madrugada te levantes buscando mi cuerpo Amor mío, bésame, regálame un encuentro Piel a piel, eres tú que me domina, me fascina Por quien todo lo daría Amor mío, bésame, en todo lo que quiero Bésame, ven permíteme recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame, ven permíteme recorrer tu cuerpo Amor mío, bésame, regálame un encuentro Piel a piel, nunca pensé enamorarme solo con un beso Amor mío, bésame, regálame un encuentro Piel a piel, eres tú quien me domina Y me fascina Por quien todo lo daría Amor mío, bésame, regálame un encuentro Piel a piel, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Amor mío, bésame, regálame un encuentro Piel a piel, ven permíteme recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Otra vez Otra vez Mero Ruiz Amor mío, bésame, regálame un encuentro Piel a piel, y cuando tú y yo estemos solos De piel a piel hasta el amanecer Y yo bésame, regálame un encuentro Piel a piel, un encuentro contigo Mi amor, para mí será de lo mejor Y bésame, en una luna de miel De piel a piel, y bésame, en una telepasión Y una habitación, y bésame, te voy a amar Y no te vas a escapar, y bésame, con mi cuerpo Amor mío, bésame, regálame un encuentro Piel a piel, eres tú quien me domina Me fascina, por quien todo lo daría Amor mío, bésame Es todo lo que quiero, bésame Ven, permíteme recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Con mi corazón, bésame, con mi corazón Gracias.